Este 4 de febrero los costarricenses deberán escoger a su próximo presidente entre las propuestas de 13 candidatos, entre ellos una sola mujer. La incertidumbre reina en el electorado que a la fecha no se siente seguro por quién votar, según los datos de la más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Estatal Universidad de Costa Rica. La intención de voto de los encuestados refleja el descontento de los ciudadanos hacia los partidos políticos. La cifra de abstención se eleva a 39%, mucho más que el porcentaje que sacan los candidatos presidenciales que no llegan a alcanzar 20%. 35% de los electores consultados están indecisos, no creen en las propuestas o desconocen el perfil de los candidatos. Lo más peligroso de las proyecciones del estudio de la Universidad de Costa Rica es que da como resultados que 57% de los encuestados ni siquiera tiene intenciones de ir a votar. La encuesta resalta lo que han denominado el fenómeno evangélico que sacude la política en Costa Rica y que los estadistas llaman un shock religioso, con el avance de un 3% a 17% de la intención del voto a favor de Fabricio Alvarado, luego de fijar su posición a favor de la familia después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario, posición que lo ha llevado a encabezar las encuestas. Fabricio Alvarado es candidato por el Partido Restauración Nacional con tendencia conservadora. Al preguntar por quién votaría si las elecciones fueran hoy, en segundo lugar aparece Juan Diego Castro con 16% del Partido Integración Nacional, frente al 17% que pone a Fabricio Alvarado en primer lugar, y con 11% aparece Antonio Álvarez de Santi del Partido Liberación Nacional. En el estudio se identifica a la corrupción como el principal problema del país, seguido de la inseguridad y el desempleo. La encuesta se aplicó a 1.013 personas vía telefonía móvil entre el 15 y el 17 de enero. Además del presidente, las elecciones en Costa Rica servirán para escoger a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa de ese país.